¡Concurso! Casi guagui, ¿por qué? Así que ahora empieza... ¡Señoras y señores! Ahora empieza el segundo día del festival de cultura con la siempre popular Miss Yasugami Pageant. Con los supuestamente respetables que son en Japón y todo eso. No da igual. Ahora comenzamos el segundo día del festival cultural con el siempre popular Concurso de Belleza Miss Yasugami. Vamos a ir directamente a por ello e introduzcamos a nuestro primer participante y ahora veremos las cosas. Ah, sí, son... Y ya sabéis... Mostrar vuestro apoyo a vuestro equipo con hashtags a cascoporro, sin venir a cuento. Hashtags Team Kanji o quien sea. Que va a salir el primero, pero bueno. ¡Es una locomotora reacción! ¡Que nació y creció en Inaba! ¡Puede matarte con sus puños y con su aspecto! ¡Presentando a Kanji-chan de primer año clase 3! ¿Quién le ha hecho la...? Ah, sí, Chie. Creo que Chie le hacía... No. ¿Quién le hacía a cada uno...? Creo que... Rise le hacía... a Yosuke... Chie a Kanji... O al revés. No estoy muy seguro de en Senpai... Sé que a mí me hace Yukiko, pero ya está. ¿Qué pasa? Y sí, va vestía... Bueno, vestía así. ¡Ew! 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 Esto está mal en todos los niveles. Ahora, no me despedaces por preguntártelo, pero ¿cuál dirías que es tu... mejor... virtud? Mis ojos... Mis ojos... Ah, no, es verdad, Kanji le maquilla a Rise, tenéis razón. Era al revés, vale. ¡Wow! Una respuesta... convencional de una... belleza... todo menos convencional. Después de un... comienzo fuerte... no sé cuántas posibilidades tendrán los otros, pero aquí está nuestro segundo participante. La... elocuente heredera del noble Yunes. Es... es... pura decepción desde el momento que abre la boca. Presentando a Yosuke-chan del segundo año, clase 2. Fantástico. ¡Hola! ¡Hostias! Y yo que pensaba que Yosuke-senpa sería capaz de... por lo menos sacarlo. Tío, es aterrador. Puedo imaginarme a alguien como él sentado... en el otro lado del tren. Ahora... te pareces preparado para ganar con ese... traje... como de... como de... comúnmente te vistes así. ¡No! ¡Pierda no! ¡Ah! ¡Ah! Quiero decir como... ¡Ni de coña! ¿Qué pasa con esto? ¡Las merreíes aquí arriba! ¿Qué pasa con esto? Somos el hazmerreír aquí arriba. ¿Qué pensabas que iba esto? Ya he tenido suficiente de esto, pero todavía hay... más... que ven... todavía vienen más cosas. Lo siguiente, nuestro tercer concursante. tiene... la... ligero... regusto... amargo de la ciudad. Y he hecho llorar a más chicas que hay estrellas en el cielo. Salvo que no tantas todavía. Enlaces sociales. Presentando a nuestro estudiante de intercambio que han estado rompiendo corazones en el... la clase 2 de segundo año. ¡Anime-chan! Fantástico. Más macarra, no podía ser. Más macarra vestido de tía que de tío. ¡Oh, mano! Senpai, ¿por qué estás haciendo esto? ¡Wow! Pensaba que era más guay que eso. Parece que tu... participación está causando mucho revuelo. participación está causando mucho revuelo. ¿Te presentaste... ¿Te apuntaste tú mismo? ¡Por supuesto! Mis amigos me forzaron. Una chica que me gusta... ¡Wow! Una chica que me gusta me apuntó. No recordaba la tercera. ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! Una chica que me gusta me apuntó. No recordaba la tercera. Honestamente. Porque era en plan... ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! Una chica. Pero si llevamos el traje de tía, ya está. Del istituto tampoco es más. ¿De quién se lo habremos quitado? Una chica que me gusta me apuntó. ¡Hey! Ahora no es el momento de revelar cosas así. ¡Ahora no es el momento de revelar esas cosas! ¡Claro que Kashiwagi! No... enlazan... ¡Ok! ¡Maldita esa Kashiwagi! Porque nos apuntó Chie. Para vengarse de Yosuke. Pero nos apuntó Chie. ¿No han relacionado que fue Chie? ¡Va da igual! ¡Maldita Kashiwagi! ¿Cómo se atreve? ¿A quitarnos la inocencia así? ¡Ahora estoy marcado de por vida! ¡Maldita sea! Nuestro último participante es... una... participación sin afiliación con el instituto. Se refiere... es una amiga de una de nuestras bellezas. Llamándose a sí misma. La reina del mundo de la televisión. Bueno, el rey del mundo de la televisión. Lo cual, podías haberlo traducido como reina si te vas a meter en el papel de llamar los tías. Pero da igual. Es una... digamos que es como una cosica. Pequeña y mona. ¡Dale una cálida bienvenida a Teddy-chan! ¡Dale una cálida bienvenida a Teddy-chan! Y no os comprendéis que Teddy es oso literal. ¡Da igual Teddy-chan! ¡Qué similar papa! ¡Dale una cálida bienvenida a Teddy-chan! Los votos se han recogido, y la cosa es evidente. Lo curioso es que Teddy va vestida de Alicia en el País de las Maravillas, que también es una cosa típica de persona, más que de persona de Megami Tensei. Creo que en todos, o en casi todos, está Alicia como persona, o como enemigo, o como algo. Aunque digamos que mitológico mitológico no es, es más de la cultura popular, pero da igual. Siempre meten a Alicia en algún lado. Y el ganador del concurso de belleza de Miss Yasogami de este año es... La participante aleatoria que ha ganado los corazones de todo el mundo, Miss Teddy. Como nuestro campeón, Miss Teddy recibirá un precio muy especial. Después de esta tarde, o sea, más tarde de esta tarde, vamos a organizar el auténtico concurso de Miss Yasogami con bellezas actuales esta vez. Vuestra... tu recompensa sea una posición como juez honorario en ese concurso. Juez de honor es un premio asqueroso para lo que hay que pasar por ello, por lo que hay que pasar. No todo el mundo puede citarse tanto por una posición de juez. Siéndole tan feliz casi me hace sentir más feliz también. Sí, es como... lo máximo de inocente. Es como... demasiado inocente. Bueno, entonces, Miss Teddy, ¿cómo se siente haber ganado el concurso y convertirte en un juez? El día largamente esperado por fin ha llegado, salvo que dudo que supieras de la existencia de estos hace dos días. Si no metéis en el equipo a Teddy después de lo que va a decir ahora, no sé cómo... qué más tiene que hacer. Decreto que una de las criterios a juzgar más tarde esta tarde será... ¡Tadá! Un concurso de trajes de baño. ¡¿Qué demonios?! ¡Por encima de mi cadáver! ¡Ah, no me he traído un traje de baño! ¡Ese oso tiene que desaparecer! Bueno, dudo que tenga la autoridad para decretar eso de forma unilateral. ¡Esto es genial! ¡Me encanta la dirección que esto está tomando! ¡O sea que sí! Me es casi igual que lo dijo. Te cambiaste tu uniforme y volviste al pasillo. ¡Has obtenido traje de... el traje este, copón! ¡El traje de Trap Bestie! Porque siempre mola para llevar en las mazmorras. De todos los cuatro. Incluso de Teddy. Creo que el de Teddy también. Aunque es el único que ha trabajado. Más tarde ese día, en el concurso... En los vestuarios del concurso de belleza. Vestuario quiere decir un aula. Al azar. No había nada que hacer, Teddy iba a ganar, sin... duda. Tampoco había que votar nada. Sin embargo, para esto sí que habrá que votar. Vestiros lo mejor que podáis. Pequeñas mocosas. ¿Qué es ella? ¿Una... especie de... rival? ¿De una... de un culebrón? Espera... ¿Kashiwagi de verdad habla en serio con lo de ganar esto? Mr. Teddy... ha... traído esto. Dice que son... bañadores, trajes de baño. ¡Hey! ¡No los necesitamos! ¡Hey! ¡No los necesitamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En plan villana. Mis... encantos maduros... ganarán al final del día. He traído mi propio... traje de baño, por supuesto. ¡Yo he traído el mío también! ¡Yo he traído el mío también! ¿Qué les pasa a esta gente? ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a no hacer esto! ¿Qué es eso? ¿Tienes caldo? ¿Qué es esto? ¿Os estáis... echando atrás? Es... sabio por vuestra parte saliros de una pelea en la que no podéis ganar. Te llamas a ti misma ídol, pero... te llamas a ti misma ídol, pero... solamente eres... cebo de cárcel... eh... sí, cebo carcelario. Sin cerebro, sin agallas y especialmente sin figura. ¿Qué? No hay forma de que... un agente como ella... sea coronada Miss Inaba. ¿Por qué no dejamos que se retiren? Oh, y supongo que... ¿tú crees que puedes llevarte la corona pequeña... cerdo? Eh... ¿Qué ronca? ¿Roncar, de qué estás hablando? Tu cara... Tu cara es tan fea como tu boca... y tu cerebro está... podrido también. ¡Gracias, moto! ¡Hemos pasado por el infierno por tu culpa! ¡Eso es! ¡Ahora estoy cabreada! Oh... ¿Vas a desafiar a mí? ¡Es useless! No pierdas tu energía. ¡Oh! Y vas a... ¡Ah, claro! Por el que roncaba no podían dormir... y tuvieron que cambiar de tienda... y salió parda en la acampada... ni me acordaba. ¡Oh! ¿Vas a desafiarme? ¡Es inútil! ¡No! ¡Gastes tu energía! Deja que esto sea un aviso para las otras también. ¡Ugh! ¡Vas a perder! ¡Ahora es tu última oportunidad de salir corriendo! ¡Vais a perder! ¡Es vuestras últimas oportunidades a ir corriendo! ¡¿Huír?! ¡¿Por qué demonios huiríamos de alguien como tú?! ¡Huír?! ¡¿Por qué demonios huiríamos de alguien como tú?! Bueno... ¡Huíríamos de alguien como tú! Bueno... ¡Más o menos salimos huyendo la última vez! ¡Es lo que estoy diciendo! ¡Tenemos que mantenernos firmes y... conseguir nuestra... y... conseguir nuestra venganza por ello. ¿Cómo podemos acoberdarnos y escondernos cuando están buscando pelea? ¡Sí! ¡Sí! ¿Verdad Rise-chan, Naoto-kun? No vamos a seguir corriendo... No vamos a seguir huyendo de esto, ¿verdad? ¿Ah? ¿Yo también? ¿Por qué os dejáis... ser provocadas tan fácilmente? ¿Por qué os dejáis... ser provocadas tan fácilmente? ¡No hay forma! ¡No hay manera! ¡No hay forma! ¡Absolutamente! ¡No! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡Absolutamente! ¡Ninguna forma de que vaya a llevar un... traje de baño, un bañador, bikini! ¡No vas a ningún lugar! ¡Tú no te vas a ninguna parte! ¡Fantástico! ¿Decides ver el concurso de belleza junto con Yosuke y Kanji, por supuesto? Nos hemos quitado el traje, ¿verdad? Aún no toca votar, cuando toque votar haré el straw pool. Pero todavía no es todo para el... La... El evento principal del festival cultural. Todavía quedan más cosas en el concurso de belleza de Miss Yasogami. Se han saltado las dos primeras, porque a quién le importa... El... El juicio, bueno... El concurso continúa. Podéis escuchar... Al... Público... Volviéndose loco... Ah, no está mal, aunque... Aunque queda un poco raro que haya un metro de espacio entre cada uno de los... Gente del público. Parece que estuviera vacía la cosa. Ahora nuestra siguiente participante, Miss Chie Satonaka de la clase 2 del segundo año. Sal adelante, Chie. Pero todavía no es con trajes. O sea, es normal. Hola. Soy Chie Satonaka. Hola, soy Chie Satonaka. Dinos un poco sobre ti misma. Ah, soy un poco tímida y reservada y mi comida favorita es... Pudding. Esa mentirosa es... Fsteak. Muchas gracias. A continuación, otra concursante de la clase 2, Miss Yukiko Amagi. A continuación, otra concursante de la clase 2, Miss Yukiko Amagi. Hola, mi nombre es Yukiko Amagi. Mi familia dirige la Posada Amagi. Si alguna vez nos encontráis por el área, por favor, visitadnos. Nuestros baños termales están abiertos al público todo el año, así que... Cuando estéis... En... Cuando estéis dispuestos a disfrutar de ellos, por favor, pasaros. Está bien, eso valdrá. A continuación, una cara familiar del... La clase 2 del primer año, Miss Yukiko Amagi. Pensaba que iba a la misma clase de Kanji. Como siempre están por ahí juntos en los eventos de antes. Pero no, Kanji va a la 3. ¡Hola, hola! Mi nombre es Rise Kujikawa. ¡Hola, hola! Mi nombre es Rise Kujikawa. No he estado en la ciudad mucho tiempo, pero es un gran sitio. Y estoy 100% emocionada de estar aquí. Lo siento mucho por no estar trabajando como ídolo ahora mismo. Rise Kujikawa va a hacerlo lo mejor que pueda, así que espero que me animéis. La auténtica Rise Kujikawa, señoras y señores, en carne y hueso. ¡Muchas gracias! A continuación, la estudiante de intercambio del primer año, clase 1. Cada una va a una clase distinta. ¡Miss Naoto Shirogane! ¡Hey Kanji! ¡Aquí viene! ¡Hey Kanji! ¡Aquí viene! ¡Hey, shh! ¡Cállate! ¿Se ha quitado el corro? ¡Raro! Soy Naoto Shirogane. Soy Naoto Shirogane. Es difícil creer que esté en un escenario, en un concurso como este. Esto está más allá de mis sueños más... Más raros. De mis sueños, sí. De la mayor de mis fantasías, más bien. Aunque no fantasías de ese estilo. Da igual. Realmente no sé qué decir. ¿Puedo echarme atrás ya? ¡Wow! Y con esto, todas nuestras seis... únicamente... o sea... bellezas únicas... nuestros participantes... con bellezas únicas están en el escenario. Y ahora dejemos que nuestro juez especial Mr. Teddy les haga algunas preguntas. Esto va a salir bien seguro. Soy Teddy, el juez honorario de este concurso. Por favor, tened en cuenta que si me hacéis enfadar, estaréis en desventaja. Bueno, Miss Chie, ¿tienes novio? ¿Qué? ¿Teddy, tú? Miss Yukiko, ¿alguna vez has besado antes a alguien? Eh... para, detente. Miss Naoto, ¿dónde te hace cosquillas? ¿Dónde tienes cosquillas? Eh... disculpa? ¿Puedo quedarme en tu casa la próxima vez, Rise-chan? ¿Qué clase de pregunta es esa? De todas formas, tengo una... un anuncio sorpresa para todos. Esperad a que oigáis esto. Por primera vez... por primera vez... este concurso... el concurso de este año tendrá... un concurso de trajes de baño. Y es todo gracias a Mr. Teddy aquí presente. Nos tomaremos un pequeño descanso mientras nuestros participantes se ponen sus trajes de baño y volveremos en unos momentos, unos instantes. Así que aún queda... fantástico. ¡Hola! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Suenas como un viejo... un sucio viejo. Chie Senpai es mona, sin embargo. Son los mismos trajes que ya hemos visto un millón de veces. Ojalá fueran distintos para variar, pero no. Lo siento... Lo siento... ¿Por qué? ¡Esto es genial! Son los mismos trajes de baño que ya les hemos dado. Yukiko Senpai... Es exactamente como imaginaba que sería. La has visto ya... En ese mismo traje de baño exactamente... En la acampada. Y en las mazmorras seguro que también la hemos llevado. Ok. Soy yo el único. Ha sido un sueño todo este tiempo. Y ella también. Y en verano... ¡Yuhuu! ¡Aquí está Reset! ¡Yuhuu! ¡Aquí está Reset! Es... tan bella... ¿Ah? Ni caso. Buen trabajo, Kanji. ¿Ah? ¿Miss Naoto? ¿Miss Naoto? No está saliendo. Bueno, noticias tristes. ¿Miss Naoto? No está saliendo. Bueno, noticias tristes. Todo el mundo, pero... Miss Naoto no va a salir para esta porción. Me parece bien cuanto menos rivales tenga para... ...derrotar mejor. Ah, tenía la sensación de que esto iba a ocurrir. Una lástima, Kanji. ¿Eh? No, ehm... Bueno... Sí. Ah, no. Eh... Bueno... Sí. ¿No crees que fue atrevido de ella... ...a aparecer por lo menos en la primera ronda? Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Bueno, es hora de que votemos. ¿A quién vas a votar? Ok. Ok, solo me dejan como opción a las cuatro. No podemos votar a Hanako ni a Kashiwagi. Lo cual, en mi opinión, es una lástima. Es... Es una limitación a la libertad de expresión. Honestamente. Censura. ¡Pero bueno! Vamos a las cosas importantes. Esperar que haga Straupull. Pondré nada más que los cuatro votos. Pero que sepáis... ...que si queréis en el chat animar a Kashiwagi o a Hanako... ...sois libres. O a... Tei también está arriba. ¿Por qué no? Tei también. Voy a esperar que prepare el Straupull. Han cambiado la fuente del Straupull. El mundo se va a la mierda. Ahora sí. Thym y Knuckles. Efectivamente. No he podido mirar el chat porque estaba preparando el recorte de esto. Que madre mía. Lo que me ha costado. Que no se quería poner bien. Chille 43%. No auto 39%. Aunque no ha pasado con el bañador. Rise 13. Yukiko 4. Mira, le ha votado 1. Team Zorro. Team... El tío del pelo rosa. Efectivamente. Votamos al tío del pelo rosa. Votamos al tío del pelo rosa. ¿Nadie más? 1, 2 y 3. Chille. Porque ya digo. Nada más que puede votar la gente del livestream. El resto no tenéis importancia. Pasad por el livestream. Porque si preferís a otro... Me da igual. Lo que diga el livestream va a misa. Y punto pelota. Porque... Me canso de mirar por Twitter o lo que sea. Que le den. Aunque en los comentarios de YouTube podéis poner hashtag team vuestro equipo. Y si es el tío del pelo rosa mejor. Pero bueno. No. El afro de verdad es mejor. Y su afro es falso. No se merece ser parte de los afros. A lo que íbamos. Chille. Por un voto. Chille. Así que eso. Fuera. Vamos a ver el juego y tal. Que es... Se supone que lo que importa. Aunque todos sabemos que no. Strawpool siempre es más importante que todas las cosas. Dejarme... 0,5 segundos. Ahí. Tal vez. Que organice mis movidas. Que he tenido que mover para poder poner el Strawpool. Porque esto es muy profesional. Todo bien. Es hora de que votemos. Ah, ¿por quién vas...? ¿A quién vas a votar? Chille. Equipo micrófono. Sí, es bastante mona cuando la miras realmente. Manos quietas. Aléjate. Gracias por esperar todo el mundo. Los resultados están... Los resultados están dentro. Esto no importa para enlaces sociales que conste. Esto son anime polleces. Las anime polleces son importantes. Gracias por esperar todo. Los resultados están dentro. Además, todo el mundo va a subir. O sea, que literalmente... Aunque tuviera que ver con enlace social, tampoco tendría que ver. Porque las cuatro van a subir. Y Naoto no hemos empezado todavía en enlace social. Tenemos que empezarlo, de verdad, ya, eh. Gracias por esperar todo. Los resultados están dentro otra vez. Mirando la forma que fue la votación... Vosotros, chicos del... De la audiencia, habéis... Pasado un mal rato para elegir una favorita. Muchas opiniones distintas con cada una de nuestras participantes, teniendo sus propios... Sus propios... Apoyos entusiásticos. Sus propios fans, básicamente. Por otro lado, parece que vosotras, las chicas, estáis pensando todas lo mismo. Así que hay una clara vencedora. El gran premio va para... El gran premio va para... Miss Naoto Shirogane. Miss Naoto Shirogane. El voto literalmente no valía para nada. Pero... ¿Qué más da? Su encanto andrógino parece que... Ha ganado el corazón de la mayoría de las chicas. Nos gustaría presentar a Miss Naoto el premio... Ahora, pero... Parece que se ha salido... Parece que se ha salido... O es que se ha ido. Ha ganado, incluso aunque se... Fuera, se saltara la última parte. Ha ganado, incluso aunque se... Fuera, se saltara la última parte. Ha, ha, ha. Es bastante divertido. Ha, ha, ha. Es bastante divertido. Ha, ha, ha. Es bastante divertido. Man, perder a Naoto... Bueno, supongo que no me apelé a las chicas tanto. Oh, bueno. Tío, perder contra Naoto. Bueno, supongo que no me... Que no resulte... Que no... Sí, resulte atractiva para las chicas tanto. Que no... Digamos... Le llame la atención tanto a las chicas. Oh, bueno. Creo que es suficiente que ganáramos a esas dos... De sobra, Senpai. Creo que es suficiente que ganáramos a esas dos... De sobra, Senpai. Ay... ¿Cómo he podido perder un concurso de belleza? Ha, he, he, he... Miss Kajiwagi... He, he... No puedo creer esto. ¡Messie Kajiwagi...! ¡No me puedo creer esto! Yo tampoco Hanako Por cierto, que me ha venido a la cabeza Así ahora de repente ¿Sabéis cómo en... No sé si ya lo dije durante Persona 3 Puede que lo dijera durante Persona 3 El evento en verano Donde creo que la última de las posibles Lo de ligar En la playa Como Persona 3 Portable Salió después que Persona 4 En el evento de ligar con tías La última opción creo que era más que una Que supone que era más mayor Y era como Oh Dios, ¿qué edad tienen? No sé cuánto Vámonos de aquí O sea, es más mayor de lo que parece ¿Realmente qué edad tienes? Y entonces te vas corriendo En Persona 3 Portable Cambiaron a esa por Miskashiwagi De vacaciones en la isla Como quiera que se llamara De los del Persona 3 Con este mismo bañador Lo cual siempre es un detalle interesante Porque sí Pero hicieron una referencia futura Porque sí Lo cual siempre mola Así que Miskashiwagi Y creo que en la película Pusieron a Miskashiwagi también Porque sí Pero bueno Yo tampoco Oh Hanako Miskashiwagi Miskashiwagi El concurso de belleza De Misk Yasogami Ha terminado Lo cual siempre mola Ver a Kashiwagi Y ahí conocer A Persona 3 Y dices Miskashiwagi Miskashiwagi Gracias.